Nosotros seguimos con nuestro recorrido por la Print Santiago y hemos llegado a visitar el stand de nuestros amigos de Comercializadora Nueva Aliada. Estamos con Daniel Ferraro, su gerente general, a quien primero que todo le damos las gracias por estar con nosotros, las gracias por ser parte nuevamente de esta Print Santiago. ¿Cómo han sido estos últimos 24 meses? Contabilizando que la última Print que hicimos fue el 2022. ¿Cómo estuvieron estos últimos dos años para Nueva Aliada? Bueno, con hartos desafíos, buscando nuevas marcas para seguir desarrollándonos, buscando innovación y un poco lo que también la gente nos decía, no solamente el público relacionado con imprenta, sino también relacionado con empresas. Y mucho emprendedor también que después de la pandemia empezó a buscar su nicho de desarrollarse, saliendo del mundo corporativo o saliendo por fuerza mayor y tuvo que emprender. Y bueno, nosotros le pudimos dar alguna solución, tanto sea desde equipos muy básicos hasta equipos más complejos. De eso mismo quería preguntarte, para los que no conozcan a la Comercializadora Nueva Aliada, si nos pudieras resumir, ¿qué es lo que hacen ustedes? Mira, muchas cositas, un poquito de todo, como se dice. Vendemos equipos básicos para emprendedores, como puede ser una simple espiralera, hasta equipos muy complejos que tengan que ver con imprentas de gran volumen, que necesiten economizar justamente escala, tiempo, mano de obra y eficiencia en la producción. Entonces, ese abanico de posibilidades nosotros lo damos y nos fuimos también un poquito más para el área de oficina, buscando también destructoras de papel, buscando lo ecológico, por el lado destructoras de cartón, que todo esto, en la evolución del packaging también decíamos, bueno, ¿qué hacemos con el cartón? Claro. Entonces, por ahí metimos una línea también de lo que es las destructoras de cartón, reutilizando el cartón también para lo que puede ser el embalaje. Seguimos explorando y nos fuimos también a la parte de impresoras de packaging, y también vimos, bueno, qué solución, qué valor agregado se le puede dar al packaging con todo esto. Introdujimos también algunas impresoras de packaging. Y después nos metimos en el mundo de la imprenta, porque también vimos que algunos clientes nos requerían servicio. Entonces, empezamos por ese lado también a explorar y, bueno, estamos también en la línea de imprentas dando servicio. O sea, un gran hub de posibilidades, ¿no? Sí, exactamente. Y después, finalmente, en el mundo de la imprenta nos dimos cuenta que instalando nosotros mismos y también clientes que venían necesitaban instalación, nos metimos en este mundo. Ok. Que es una variedad enorme de herramientas para todo lo que son instaladores gráficos, incluso para nosotros mismos. Claro. Desde cosas tan básicas como una paleta para poner un vinilo, hasta cosas muy complejas de poner, digamos, personalizar un auto completo. Exacto. Un branding completo vehicular. Exacto. Yo, la verdad, estoy aprendiendo mucho de esto con mi compañero Omar, entonces me fascina, es un mundo muy interesante. Y, bueno, siempre buscando nicho, buscando explorar nuevas oportunidades, siempre embocado, digamos, a darle al cliente final una solución. Claro. Nosotros, como parte de la print, hemos estado contándole a nuestros asistentes que tienen este concurso, que regalan estos kits para instaladores. El día de mañana, el día de viernes, se termina sorteando un bolso más completo, digamos. ¿Qué nos puedes contar un poco de estos productos Exfac en particular, de los cuales entiendo que ustedes son representantes de la marca en nuestro país? Exactamente. Mira, Exfac es una empresa que lleva más de 15 años en el mercado. Es una firma brasilera. Ha innovado, de hecho, en muchas herramientas que no existían en el mundo del branding y el mundo vehicular también. Entonces, para nosotros es un placer representarla. Y, como te decía, hay herramientas muy básicas, desde sacarle una burbujita a una instalación cuando queda, digamos, para que uno a veces lo hacía con una tijera, con una aguja o lo que sea. Y hay que ser bastante detallista a veces en todo lo que es la personalización. Hasta una variedad enorme de paletas que tienen que ver para distintos tipos de materiales. Claro. Entonces, un mundo, un mundo aparte. Un mundo aparte, un mundo de posibilidades, un mundo que puedan venir a descubrir junto con nuestros amigos de la comercializadora Nueva Aliada. Agradecemos nuevamente a Daniel Ferraro, su gerente general. Los invitamos a que vengan a conocer. ¿De qué manera? Queda un día aparte. Queda un día aparte, no queda el día viernes. Suele ser el día más fuerte. Así que hoy día hay que descansar. Mañana para cerrar con todo. Así también los invitamos a ustedes a que puedan descubrir junto con el gran equipo humano que tienen, cuáles son las soluciones que Nueva Aliada les puede entregar. Nosotros, obviamente, les dejamos extendida la invitación a que los vengan a ver y que también conozcan el resto de la feria de esta Prince Santiago 2024 Impresión que Conecta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!